muy buenos chicos como están sean bienvenidos vamos a ver lo que es el avance del interludio de Genshin Impact capítulo de Teyvat máscaras de una noche de invierno donde podemos ver aquí una chica que está como en una tumba y está como llorando yo que sé ahí está media rara y nos explican aquí rápidamente que prácticamente nadie sabía que los 11 se iban a juntar nuevamente que es algo que un evento que pasa muy rara vez y que ellos se van a que ellos se reunieron en una guardia guardando silencio el sepulcro de alguien que acaba de fallecer al parecer por las referencias que da es se ignora parece ser que nos van a mostrar y vamos a ver qué rollo en este vídeo en esta noche de invierno dice el palacio quedó invadido por el silencio absoluto y un brío glacial mientras tanto en el lejano sumero coley que llevaba mucho tiempo sin soñar vio extrañas escenas durante su siesta del mediodía se viene chicos tiene y empieza así vale por eso es que digo que parece ser que va a ser ignora porque eso es una mariposita las de signora ahí se queda uno se murió el tipo 60 guapo habrá sobrevivido uno dos tres cuatro cinco seis siete esta debe ser una que aparezca el sumero supongo nos hemos reunido aquí hoy para recordar a nuestro querido comrade en honor de su sacrificio todo lo que debería durar por medio de un día mientras la nación muestra su pasión solo de medio de un día la gente dice que las reales de los bancos 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 son sangre y lágrimas pero el mayor incluso hablando como un bancario eso suena un poco inconsciente está rico me acabo de enamorar de ella la quiero mami dime dónde te descargo hasta ahí ¿qué es así? no sé no sé no sé no sé no sé no sé si la loa se se loa no no si en el que loa loa en 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 Gnosis de Inazuma La sabiduría convencional mantiene que el conocimiento divino no puede ser racionalmente compreendido después de conquistar la vista divina él hará su siguiente movimiento Es hora de terminar la teatrica de la noche ahora mismo no tienes audiencia captiva de la audiencia de que todo sacrificio valiente sea cargado en el cielo con esta nación asegurada por todo el tiempo en el nombre de su majestad de Tzaritza vamos a sacar la autoridad de los dios la mierda todo se ve mamadisimo la mierda absoluta paz como es el don de la Tzaritza como es la bendición de la Tzaritza como es la bendición de su majestad inseguridad ahora te solias en este cofín encarrado con esco tal de teoría por tele de oro mas Rosaline te prometo que tu sitio final es el medio un mundo el mismo mundo El maldito Llegado El maldito El maldito Hasta me hice la mano eh Hasta me hice la mano eh Hasta me hice la mano eh Debo decir, estás muy joven hoy doctor Te sabes muy bien que no tomo eso como un compliment Entonces, ¿dónde está el segmento en la primaria de su vida? Hmm Está ocupado con un pequeño experimento en blasfemía. El mundo de Sumer, no creo que sean tan cabrones los Batuis de quemarlo. Este probablemente sea contra el que nos enfrentemos ahora. La voz de Tinari, esta perrona. Bien, Mestre Tinari. ¿Qué fue eso? La sabiduría de la divina. Esta nación. Esta niñita me preocupa, estoy seguro que es una de las más fuertes igual que esta. Esta es la de marionetas creo, me parece, porque lleva un robot. Ahora, el más preocupante es este pendejo de aquí. De estos, bueno, Tartel es fuerte. Estos parecen ser, este es medio pendejo. Este es como que más creído. Creo que es doctores, doctores creo que es este, ¿no? Este es doctores, creo. Este es doctores, el de aquí en la esquina. Este de aquí no sé quién sea. Pero prácticamente ya nos revelaron la cara de todos los Batuis. Realmente, el que me preocupa es este de la esquina. Porque me recuerda mucho a Céfiro de... Me recuerda mucho a Céfiro de... ¿Cómo se llama? Este de aquí, está aquí arriba. Me recuerda mucho a Céfiro de Final Fantasy. Así como que, ah, yo no muerdo, pero cuando vienes a ver, te la dejo caer. Y esta se ve que igual, una de estas dos está loca. Para mí que puede ser esta de aquí. Esta de aquí. Y de acá es doctores, que es el que nos preocupa por la máscara. Pero también la del mecánico este puede estar cabrón. Bueno, en fin, chicos. Espero les haya gustado este pequeño video de reacción. Está guapísimo lo que nos prestaron a todos los Batuis. Vale, volvamos chicos ahora sí con ustedes en el chat normal. Nos vemos. Bye.